En breve les pongo la invitación de Silvio Durán ¿Quién es Reguero? ¡Habla! Del próximo 11 de abril ¡Hola! Cuando Danilo Que Danilo fue su hijo aquí en la tierra Porque él tenía todo perdido Hasta los apartamenticos que estaban frente al home Sí Y oye otra cosa Oye lo que él dice Que los apartamenticos frente al home Los más chiquitos son de 350 metros Acaba ya Pero, pero Parecen pay house Se hizo rico Tiene una de las torres más grandes En el lugar más caro de Santiago La Trinitaria, ese verdugo ¿Y cuál peleadista llegó rico al poder? ¡Ey! Como tres nada más Le conviene para la tranquilidad No hacen ni dos horas Es decir Sí Siempre ofrecen y nunca cumplen Pero por lo menos están poniendo adelante Gracias Gracias hermano Son los arracabas que aquí están canglados Mírala y la invitación Deme un segundo Póngala, póngala Mírala, déjala Mírala en pantalla Te invitamos a la juramentación y proclamación A la presidencia El ingeniero Silvio Durán Por el partido de justicia social en Santiago Y tanta gente que En justicia social Se la jugó con Julio César Valentín Pero está posicionado Y un aduanedizo trepador Como Silvio Durán Va a ser el presidente de ellos En Santiago De los estrategas de ese señor ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! Adelante A su orden distinguida Adelante Dile Dile a la gente del ayuntamiento Que se están poniendo con ustedes ¡Ah no! Que si les falta valor Que cojan para acá para Bonao Para dar a Guatinganga Dile ¿Qué es lo que le vamos a dar a Guatinganga? A Guatinganga Que cojan para acá para Bonao Y que se ponen con ustedes Se ponen con nosotros también ¿Oyó? ¡Hola! Gracias corazón Un abrazo Ay sobre eso Me dicen algo aquí de Silvio Durán Se están inventando algo Dice alguien Es cierto Hay un proceso Una investigación ¿Qué proceso? Pero es con cuatro años Que tiene el PNR El licenciado Félix Olivares Está apoderado para representar al Estado En recuperación de bienes Ah pues por eso fue que se va Un abrazo con Julio César Buscando protección Buscando a Julio César para que medie ¡Hola! Para que lo cubra Y lo proteja A presidente del partido de Santiago Hay que ver si Luis le da ese derecho ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿David? Sí Mire Usted lo que no está en claro de una cosa Todo lo que están cogiendo Todo lo que están cogiendo a justicia social Se están protegiendo para lo que le viene En los próximos cuatro años Juro lo que es así ¡Ay! Pero en estos primeros cuatro años No le hicieron nada Bueno tú sabes por ejemplo Silvio, Silvio, Silvio Óyeme Silvio Durán Silvio que es uno de los más señalados De la administración del PLD Aquí en Santiago No le ha pasado nada Pero déjame decirte David Escúchame Escúchame Mira Entre Silvio Durán Y el director de Corazán Actualmente y ahora Hubo uno a Madre Que se está hablando de una jipeta De seis millones de pesos Pero eso lo dije yo hermano Tú te enteraste porque lo dije yo En la transición En la transición Le entregaron A Andrés Burgos Una jipeta del año Nuevecita De caja ¿Quién se le entregó? Silvio Durán Pero tal vez fue que Él la dejó ahí en Corazán Y fue dos o tres veces A Corazán en ella Y cuando oyó el comentario Aquí tú sabes que hizo La escondió La ocultó en la paloma De ahí no es que él es No, él es de puñal De puñal De esos sitios por ahí Sí Me dijeron que la vieron la jipeta Santo Dios ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola! Oculta ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben cómo se llama La historia de Francisco de Jacagua? ¿Cómo? No, no, no La venganza del charro La venganza del charro ¿Cómo así? Así es que se llama La basura Mi hermano Diablo si hay basura Comiéndose a A A Mi hermano No hay forma Mi hermano Mi hermano No hay forma Estuve por ahí Y eso es lamentable Esa situación de Jacagua Así es que se llama La película del charro La venganza La venganza del charro Que se atrevió a decir Que José García y David Lantigo Le estaban difamando Ajá Y lo que la gente dice Con la basura Ya que Y tuvieron que meterle Un operativo Allá A la Liga Municipal Dominicana Más de ocho camiones Tuvieron que meterle ahí En San Francisco Y nosotros lo estábamos difamando Ay chaval Y oye como llama la gente Hola Buenas tardes Pueblo Dominicano Saludos David Y José Saludos Muchos Muchos Sí Bueno Ya tú sabes Lo que yo iba a decir No No Dejelo Y muchos Y muchos de ellos Yendo a jalo Vamos a pensar un poco En la humanidad En los seres humanos Estados Unidos Que ha invadido Más de cuarenta países Ha bloqueado naciones Ha envenenado Países enemigos Le da miles de millones A Ucrania Para que se maten Seres humanos Lo que hace es Que quiere entrenar La policía haitiana Con diez millones Óyeme Diez millones de dólares Le mandó a Haití Oye a qué chismales Tienen los americanos Diez millones de dólares Y la banda cayéndole a balazo A los helicópteros Hoy en la mañana La banda le cayó Doctor Oiga Las bandas le cayeron a balazo Con fusiles a los helicópteros Con lo cual ¿Tú qué ellos le quieren mandar? Oh Qué bien José Dígame Y Y Nadie piensa En Los niños inocentes Y Cuando uno Se imagina Lo que cuesta En cada bomba Cada aviones De combate Mientras Mueven tantos niños En las sombras Doctor Como espectros Acosados por el hambre El genocidio El genocidio que está Ocurriendo en Haití Con las bandas En las calles Donde no hay control Violaciones Asesinatos De todo El terror Que se vive En una película Y Estados Unidos Hablando De mandarle 10 millones De 10 millones de dólares A ese país Ay me están Mandando fotos De lo que De lo que denunció El buen amigo Ahora en Jacabo Es que manden fotos De Jacabo A ponerse el acharo Que te lo estaban difamando En el programa Habla Seu gobre serio Vamos Saludos Buenas tardes Saludos Buenas Hoy aquí Camino abonado De Santiago A Santo Domingo Trabajando Más de chiste Que esa carretera Que te aseguró El presidente Todo tranquilo Todo tranquilo Ustedes lo que no se dieron cuenta Fue de una cosa Que yo se lo voy a decir ahora ¿Qué sería? Se ha hablado mucho Del puente Del paso del nivel De la 27 Ajá Pero nadie se dio cuenta Que al principio Ellos anunciaron Que se iban Unos 400 y pico De millones de pesos Y luego hablaron De otra suma Pues resulta Resulta Que cuando lo hacen ahora Eh Luego Antes que el pueblo Se les revolteó Porque era demasiado dinero Pues resulta Que lo inauguraron Con dos Tito millones Ustedes no pueden tirar Ese cálculo ¿Cuántos millones Fue que inauguraron Socio? Lo primero Con 250 Terminaron con 250 Espérate hermano Ajá Por eso es una chulería Vamos a aclararle a eso Ajá Si dijeron Que era 400 Óyame Medellín y Ascensión Habló de 400 millones Para varias infraestructuras Que durante esos meses Iban a ser intervenidas Pero ajá Entre ellos Ese paso a desnivel De la 27 Que usted y yo Este mundo sabe Que se abrió por semana Obviamente Se abrió por semana santa Lo dijo el ministerio Y ustedes saben Que nosotros no queremos saber De Medellín y Ascensión Por ratrero Abiertamente Lo abrieron por semana santa Y dijeron Eso no está terminado No está entregado No está reinaugurado ¿Entendieron? Lo que pasa es que un Un agitador Como Casablanca Grabó un video De una obra Que no está terminada Y ustedes saben Que nosotros No comulgamos Con este gobierno Pero ahí hay que darle Al César Lo que es el César Esa obra no está lista Dieron facilidades Para que la gente Se moviera Pero le están dando Terminación Carajo ¿Cómo se lo explican? No se puede ser Es lo político Que entra en esa vaina No puede ser Habla No, antes de eso Póngame las fotos Deja que agua Si lo tienen Póngame la fotita Deja que agua Mira si están ahí Las fotos de la agua Vamos a felicitar al Charro Dele a la foto Para Póngala Es el buen trabajo Que está haciendo El Charro allá En San Francisco De Jacagua Mire eso Felicitarlo en el día de hoy Porque como a él Lo están difamando Que me diga él Si es el PLD O que es el diablo Que está llevando Estas basuras ahí O de ese día Que está allá Con el presidente Al final Mírala ya pegada A la pared Daruel Ideaza Está del otro lado Atención Charro Y a ver si quiere Ahora que te mandemos La geolocalización De la basura De la basura también Y eso no es basura De un día No Pero mira 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 Hay que irse por la carretera Joaquín Balaguer Que le corresponde A él una parte Llegando a la tinaja A Género Por ahí Toda esa orilla Oigan es un desorden Hermano Los Prados Si los Prados Le pertenece Le pertenece también Esta parte Detrás de la tinaja Toda esa parte Por ahí le pertenece A San Francisco De Jacagua Al señor Charro La ciénaga También le corresponde Parte de la ciénaga La ciénaga Le corresponde a él Así que Charro No pierdas tu tiempo Con dos muchachos Como nosotros Y dos muchachos Que están Aquí en la basura Ya Estos programas No se ven Le pusieron el oído Óyeme Con esa escenografía Colorado Llamándolo Ahí están los opinadores Dándote Un segundito Un segundito Yo estaba tirando Unos cálculos Anoche Con razón Con relación A lo que usted Decía ayer De la torre Altemar Que le prestaron 10 millones A Leonel Le prestó 10 millones El banco de reservas No fue Hermano No fue Leonel No fue Leonel Él hizo una negociación Con el banco de reservas Con la garantía Del inmueble Cuando él cayó preso Cuando él cayó preso El banco de reservas Recoge Esa garantía Una parte De lo que dijo No, no, no La obra Cada gobierno Tiene su español Porque el que estaba En el interior El policía Cobraba 2 millones Mensual ¿Cómo es? Adiós Pepe Vila También A Pepe Vila Que nos lo mandó La ONU Cobrando 3 años Cobrando 2 millones ¿Cuánto duró? 2 millones En efectivo 4 millones 4 millones Aparte De todos los beneficios Que le daban Sí, de todos los beneficios Que tenía Gipeta, gasolina Podía dar pata Le emplearon a la mujer Era, era, era A la querida El comisionado A la quiero A la segunda base Guardapaldas Gipeta Mantenimiento de vehículos Apartamentos Podía irse a A un moreno Si le gustara eso Le iban a dar A tirarle los yequiles Que le dieran la gala De la playa Hola Buenas tardes Buenas Óyeme Soy un fiel oyente De su programa Gracias Yo me sintonecé Medio tarde New Jersey Perdóname, perdóname Perdóname Brevemente Iniciando Hablame del temblor De 4.8 Allá Y las declaraciones Que se han dado Que se sintió En Nueva York Y Nueva Jersey Bueno Eso temblor Eso sacudió Yo ahora mismo Me encuentro aquí En New Jersey New Jersey Eso sacudió Ya tú sabes Yo me estaba En un edificio ¿Cuántos años Usted tenía que no Hablar de un temblor De tierra ahí? Uf Bueno De 2011 Sí 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 Tiene razón En el 2011 Fue el último Y el epicentro Estuvo El epicentro Fue en Lébano A unas 50 millas De New Jersey Ajá Desde el 2011 Fue el último Temblor Sí Sí Gracias Por suerte Dada humano Que lamentar Solamente hubo Nervios Gente Que estaban En los sótanos Salieron Me envían aquí Una foto Del viceministro De planificación Regulación técnica Ángel Tejada Del ministerio De obras públicas Y comunicaciones Con unos militares Ahí Y el intran Donde supuestamente Se entregó Esa obra No Reabrieron El paso Reabrieron No quiere decir Que lo entregaran No 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 Oígame Reabrieron Y fue por Semana Santa Está reabierto Pero la obra No ha sido entregada Por los contratistas No es lo mismo Mucha gente especulada No podemos ser mezquinos Jamás Tiembla Tierra cobarde Los opinadores Están al aire Esta pausa Se llega rápido Atención Delic de Ascensión Si te falta valor Coge para acá Que estamos así Y a mi favor Trate al charro De Jacagua Que estamos así Vete en mí